a moose vamos a poner un poquito de sangre así como si estuviese goteando que más le podemos poner le voy a poner una coronita un poquito de spam así, pim pam espectacular maravilloso, estupendo tiene una pequeña hidrocefalia la verdad o sea, la hidrocefalia que tiene ahora mismo este muñeco es notable, ¿vale? el video del minecraft no, no adiós como lo dibujaría un niño pequeño loco como lo dibujaría un niño pequeño bro y ahora le pongo por aquí como luces por aquí fuego 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 espectacular hechísimo para los primeros tienen mucho tiempo pero luego tiene una mierda de tiempo el de among es mío poseí hijo pero que es poseí hijo que es de esto acabo de olvidar lo que es el tiempo ahora ya mucho más rápido no sé no sé qué es mieda le he cagado adiós vale vale no sé lo que es pero yo lo copio son más importantes que no traigo separe al pobre que no traigo que bueno pobrecito pobrecito macho no lo ha firmado efe que coño es esto a ver vale sí voy a pedirle cosas y ahora hago así no sé dibujar una estrella nunca ha aprendido así 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 y así y así vale ya me acuerdo cómo se ha dibujado en estrellas no me ha dado tiempo el puma a ver espérate la m vale así espectacular 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 qué es esto esto creo que es fácil no me atreva no me atreva a intentar hacer nada tiempo no a tiempo ni ni hacer ahora va a y si pues esto no es todo tarde realmente nada yo voy a recrear yo voy a recrear lo que me ha pasado de espe que no sé lo que es el mismo tiempo tiempo hace en mi firme poner un ugu así que imagínate bueno es que nada más espectacular esto es imposible a mí me ha llegado a mí me ha llegado esto aún estamos en la ronda 12 de 21 me acuerdo no puede ser la ronda 12 de 21 me acuerdo que había la izquierda me acuerdo que había la izquierda me into the mail casi que me da tiempo vamos vamos pero qué es esto qué es esto qué es esto tío no puedo ni comentar los dibujos porque estoy demasiado tenso pero yo me lo ruseo yo me lo ruseo es muy bueno eh a lo que me da tiempo hacerlo le pongo una carita feliz y tirando a pues esa carita feliz me ha llegado a mí yo la he dibujado sí sí es que tengo tres segundos sí sí me encanta es que siguiendo mis pasos de carita feliz que me llega yo dibujo sí verdad que semejante barbaridad yo creo que yo creo que yo lo haría igual con más tiempo lo digo sí 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 yo prefiero que sea con menos que la justificación al menos posible esto es imposible esto eh da tiempo da tiempo da tiempo disimula más que somos una mierda ¿qué coño es esto? ¿qué es? abstracto ya eh esto ya esto no es esto ya ni abstracto tío ya me da pena ni abstracto que te ha dibujado no ¿seguías haciendo esto de videojuegos? porque me da que no eh no es que estamos todos dibujando la película emoji ¿vale? ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo no estoy teniendo los dibujos eh te lo prometo espero que te haya gustado pero es que no me arrepiento nada ni firmo tío perdón ¿por qué de repente estoy en una clase de biología? pregunto Paco ¿qué mierda has hecho? yo no me hago responsable estamos en la época del turismo no gente no es maravilloso ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? simplemente maravilloso esto es un cuadro que veríamos perfectamente en arco eh un millón de euros lo digo ¡el último! ¡el último! ¡el último! ¡grande el último de espe! ¿pero qué es eso? priorizo más la firma que el dibujo tío ¡es increíble! ya ves ya es para dibujar mierdas tío yo también ¡jajajaja! 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 ¡espectacular! ¡jajajaja! yo solo he de decir que sigo dormida y yo… ¡oh! ¡bien, bien, bien! ¡jajaja! ¡jajaja! Mario, eh! ya, al final ya se metaba las… ¡jajajaja! 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 Hay que hacer la M, eh a mí me ha llegado esto también ¡me pone el pelito, tío! ¡me pone el pelito, macho! ¡jajajaja! 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 ¡el pelo se mantiene, eh! ¡el pelo se mantiene, claro! ¡jajajaja! ¡no te cojo! ¡no te cojo! ¡qué cojo! ¡qué cojo! ¡no te cojo la evolución! ¡jajaja! 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 Mario, la te puedo hacer con la cara triste y el siguiente lo pone feliz ¡jajaja! ¡jajaja! ¡jajajaja es! ¡jajaja! 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 ¡jaja, Jajaja! ¡jajaja! ¡jaja! ¡jaja! ¡no me va a llegar nada, macho! ¡jajaja! ¡y que lo quemes! ¡eh! ¡yo he cogido esta y lo he mejorado! ¡jaja! ¡jaja, igualito! ¡jaja, mejoradísima! ¡jaja, vale! ¡jaja, vale! Es que te motivas No pero ha tenido que haber remontado aquí Se que ha llegado, no me ha llegado Dame a Willy No! Willy, porque era tu... Que! ¿Qué? ¿Por qué qué? Bueno, bueno, esto ¿cómo ha acabado? Es lo que me ha llegado a mí. Ahora mismo tenemos 20 empresas de alquiler de pesos. McDonald's. McDonald's. ¡No, no, no! ¡Que salió muy mal, no! ¿En qué momento ha sido desde el principio? No, 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 no. Está malo ya, eh. ¡Ojo, ojo! Este es chavito. Me ha llegado muy bien. No me ha llegado. Es que flipas, es que flipas. A mí esto no me llegó. Es que flipas, tío. Lo mío es una representación perfecta del Super Smash Bros. Lo siento, pero… Es así. Yo creo que esto a mí no me llegó, eh. No, yo no sé. A mí esto no me suena. Vale, sí, esto ya me suena, esto ya me suena. Jordi me ha enviado. Y a mí me ha enviado. Es que flipáis, es que flipáis en colores, tío. ¿Qué le pasa si son dos brócolis, loco? Pero ¿cómo hemos pasado de un combate Pokémon a esto? Dime que me ha llegado. Dime que a mí… Ah, vale, a mí me ha llegado este, a mí me ha llegado este. ¡Oh, oye! ¡A mí me ha llegado este, a mí me ha llegado este, a mí me ha llegado este, a mí me ha llegado este. Pero ¿qué es eso, tío? ¿Cómo pasamos del cartel de Marbella a esto? Esto mañana se ha hecho por el arco. Esto yo se ha sigmo, no va. Arte abstracto. ¡Ojo, tío, tío, se empieza a transformar! No os quejéis de mi dibujo, ¿eh? ¿Ha llegado algún dibujo? No, de locos, de locos. Esto puede derivar, esto puede derivar en cualquier cosa, ¿eh? Hemos pasado de tener un escudo a tener una gorra. No me ha llegado este, a mí me ha llegado ese, ya verás. Pero este grande lo ha recuperado, sí, sí. Bien, bien, bien. Ya verás, ya verás ahora. Soy una máquina. ¡Jocarte, eh! Cuidado. Dani, hijo. Dani, Dani, hijo, es que te calientas, es que te calientas. ¡Ay, Dios! ¡Noooo! ¡Dios, tío, tío! Es que les he pasármelo ahora, tío. ¡Jajaja! ¡Hostias! 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 ¡Nada, nada! Ahora mejora, no os preocupéis. ¡Jajaja! 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 ¡Ahora pega un upgrade! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pega un upgrade! ¡Pega un upgrade! ¡Jajaja! 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 Oye, esto acaba muy mal, ¿eh? Esto acaba horrible. Se va cerrando el portal, ¿eh? Se va cerrando. He visto acaban en un reste orderly, macho! ¡Uah! ¡Si, si, si! Sí, si, si! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡El de Tetris! Yo quiero verte el de Tetris ¡Pfff! ¡A mí! ¡Aquí está! ¡In to the mouth! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Yo sólo sé que lo...! ¡El sol contra la medusa! ¡Muy mal! ¡Este fatal! ¡Este horrible! ¡Nah! ¡Vamos muy mal esto! ¡Vamos muy mal esto! ¡Vamos muy mal esto! ¡Un bloque de Tetrisos mal! ¡Sí, sí! ¡Locura! A ver esto. ¡Esto! ¡Esto acaba horrible! Nada, nada, no llega nada. ¡No recuerdo de nada de esto! Creo que me encanta porque parece que... ¡Me recuerdo mal! ¡Han llegado! ¡Han llegado! Va a salir muy mal eso, eh. Eso acaba fatal, seguro. ¡Fatal! ¡Sí, sí, sí! ¡Jota, Jota! ¡Ahora lo voy! ¡Ahora lo voy! ¡Ahora lo voy! ¡Nah, nah! Estaba muy mal, eh. Estaba muy mal, eh. Estamos perdiendo flores. Llevamos dos. ¡Se me lo ha hecho! A ver. ¡Oh, qué bueno! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ya va! ¡No! ¡Ya va! ¡No sea, macho! ¡Yo esto! ¡Bueno! ¡Ya, ya! ¡Ojo! 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 ¡Cuidado! ¿Es Solid Nek? ¿En serio eso? Sí, sí. Sí, sí. ¡Ese sí que es Solid Snake! ¡Guapo! Me duele la boca de reírte ahora. ¡Uy! ¡Venga, va! ¡Tatacola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tatacola! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡No tenía tiempo en mi defensa! El cuerpo se mantiene, pero el otro se va yendo a la mierda. ¡Aquí va a ser! ¡No! ¡No! ¡No me jodas, que es todo lo que me llegó a mí, tío! ¡No sé, tío! No sé, tío. Yo pues he firmado pose, por… Yo qué sé. Es el hombre. ¿Qué es esto? Yo he dibujado a Padilla, loco. ¡Nos detalles! No. ¡No! N Xingé la voz de Marine. ¡No! Loco. ¿Aún esa rol?